Experto desmiente explicación oficial sobre déficit de combustible en Cuba. El director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, dijo estar sorprendido por la explicación que ofrecen las autoridades cubanas sobre el déficit de combustible en el país caribeño, pues los datos no son consistentes con la disminución de abastecimientos desde el exterior. En entrevista con Radio Martí, Piñón consideró que hay otro motivo oculto que ha provocado la actual crisis con la disponibilidad de gasolina y petróleo dentro de la isla. Nos ha tomado de sorpresa porque no estamos de acuerdo con las declaraciones del ministro Vicente de la ODE que es falta de suministros, aseguró el investigador en referencia a la versión oficial que culpa a los proveedores internacionales por la falla en las entregas de hidrocarburos previamente contratadas. El propio Miguel Díaz Canel afirmó que esos países de los cuales Cuba importa combustibles también atraviesan por una crisis energética. Con datos duros en mano, Piñón desmiente esa versión oficial de los comunistas. Por lo menos para el primer trimestre, enero, febrero y marzo, Cuba ha recibido suficiente petróleo y combustible de Venezuela, incluyendo por primera vez un supertanquero, el Nolan, con 1.53 millones de barriles, que llegó a mediados finales del mes de marzo. Este barco fue monitoreado por Tankertrackers.com, que detalló cómo hizo una descarga de los 1.53 millones barriles de crudo venezolano en el puerto de Antilla, situado en la oriental provincia de Holguín, pues los depósitos de la base de supertanqueros de Matanzas aún no están reconstruidos luego del incendio del año pasado. Un reporte de prensa de la agencia Voiders, fechado del pasado 13 de marzo, indicó que Venezuela había aumentado el suministro de petróleo a Cuba desde principios de 2023. El artículo se apoya en documentos oficiales de la empresa estatal venezolana PSA, donde se revelan los envíos promedios mensuales de barriles de petróleo, DDP, a la mayor de las Antillas. Por ejemplo, en enero llegaron 40.000 BPD al día, en febrero fueron 52.000 BPD y para marzo se incrementaron hasta 76.000 BPD. Sobre el tema de la gasolina, Piñón argumenta que la justificación del régimen castrista es más inverosímil, pues el consumo de ese hidrocarburo en Cuba solo representa el 3% del total. Las refinerías en Cuba siempre han producido más gasolina de la demanda, y siempre ellos han exportado gasolina. Tenemos toda la información de UN Contrade, dijo sobre United Nations Commodity Trade Statistics Database, el sistema de recopilación de datos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre el comercio de mercaderías, importaciones, exportaciones, reexportaciones y otros renglones del comercio mundial. La producción exacta de gasolina y otros productos refinados dependerá de muchos factores, como el tipo de crudo y la eficiencia del proceso de refinación utilizado. Sin embargo, para ofrecer una idea aproximada, se estima que a partir de un barril de petróleo se puede obtener aproximadamente un 19% de gasolina. En ese sentido, como la justificación de Cuba no tiene que ver con problemas productivos en las refinerías ni en el almacenamiento, quedan descartadas esas hipótesis. Lo anterior lleva a que el experto de la Universidad de Texas piense que los dirigentes comunistas pudieran haber incrementado la venta en el mercado internacional de petróleo y gasolina para, aprovechando los altos precios generados por la guerra en Ucrania, conseguir un mayor flujo de divisas y compensar el déficit de las arcas públicas. Es una de las posibilidades que la necesidad de dinero y la necesidad de divisas es tan grande que están dispuestos a sacrificar la demanda interna y crear esta situación. Les puede salir el tiro por la culata desde el punto de vista político y social y hasta económico. Pero sí es posible porque ha pasado en otros años que Cuba esté exportando gasolina, una vez más, para generar las divisas que necesita, sugirió el académico.